Bueno, la escuela de títeres estamos sin dar clases en este momento porque no tenemos respuesta por parte del gobierno en cuanto a la obra que falta finalizar. Tenemos las cuatro aulas sin calefacción desde octubre del año pasado que se sabe que no teníamos calefacción en las aulas y no hicieron nada para resolverlo. Si bien nos dicen que tenemos una empresa designada y que tenemos ya el plan de obra que se va a realizar, la fecha de inicio de obra no está y ya dentro de un mes, el 30 de junio, va a ser un año que nosotros abandonamos la escuela cuando la prueba de hermeticidad dio negativa y en esa situación estamos, no tenemos respuesta, tenemos actas muy bonitas firmadas por ellos en las que se comprometen a resolver la situación, pero al día de la fecha no tenemos el inicio de obra y no podemos dar clases, es una heladera, eso era antes una fábrica, tiene techos muy altos, por lo tanto es una escuela muy fría, así que estamos sin dar clases en este momento. Se vienen organizando junto a otros colegios, contanos cómo se dio esta organización. Sí, en realidad nosotros venimos haciendo muchas acciones y bueno, este último tiempo estuvimos participando de los plenarios de delegados de ATEN y ahí fuimos dándonos cuenta que había muchas escuelas en la misma situación que nosotros, por ese motivo empezamos a contactarnos vía correo electrónico, invitándolos al festejo de los 54 años de la escuela de títeres que lo realizamos en las puertas del Consejo Provincial de Educación y ahí empezamos a ligar lazos con otras escuelas para poder organizarnos en la lucha ya que no somos la única que estamos con este tipo de problemas.